buenas a todos hoy os hacemos un vídeo explicándonos los materiales de cineti que nos han llegado después de un tiempo esperando que nos llegara no ha llegado bolsería y algún carrete empezamos por la mochila por la por la bolsa multi purpose light back una bolsa que tiene este tipo de asa tiene también la bandolera de cineti vale tiene un bolsillo lateral otro bolsillo frontal y uno lateral dos bolsillos laterales y uno frontal tamaño medio y un precio muy asequible después pasamos a la reinforce back esta bolsa es de las más vendidas para que no quiere llevar un macutaco tiene las asas tiene bandolera un bolsillo lateral otro uno frontal y una base rígida después nos ha llegado el porta bobina de cineti quien no lo conoce todos estos productos han hecho con un material súper resistente tienen mucha vida para seis bobinas u ocho bobinas depende cómo lo coloque se vende muchísimo la verdad que estos productos el tejido y las cremalleras súper resistente van muy bien después por fin llegó la profesional y en el bolso grande de cineti vale que costa fijaros un bolsillo superior pequeño para documentación el bolsillo grande otro interior trae tres cajas de cineti una neverita en este lado viene con un porta bobina de hecho y este la hueco por detrás pues se trae el asa la de esto para ponértelo como mochila y la bandolera y bien acorchado reforzado materiales la verdad que los materiales de cineti con que está construido sinceramente de hecho este macuto puede ser que más se venda que más vendamos nosotros esto en cuanto a bolsería y después nos ha llegado el carretito el cineti explore 7000 hsg un carrete con tres rodamientos con dos bobinas de nylon una de poca capacidad y de mucha capacidad un precio muy asequible sin que desde ya los tenéis en pescadores yo pesco punto es el bolso pequeño el bolso con la base rígida los porta bobinas de cineti la mochila grande que trae tres cajas un porta una neverita y un porta bobina y dos bolsillos laterales uno frontal y uno superior y el carrete nada en pescadores yo pesco punto es tenéis todos estos materiales desde ya aprovechen que a ver cuando vienen otra vez con esto del cobi